Invito no solamente a todos los, a mis queridos docentes, sino también a los rectores para que todas sus propuestas que yo sé que todos los días llevan a cabo en sus colegios, en las aulas de clase, Colombia las conozca. Y no solamente las conozca, sino que aprendamos de ellas. Es importante que creamos una red que nos permita a nosotros decirle a todo el país educativo que estamos haciendo la tarea y que estamos construyendo una nueva Colombia a través de los maestros. Pero para eso necesitamos que todos participemos en esta gran oportunidad como es el Premio Compartir, donde podemos entre todos reconocernos y darnos a conocer lo que estamos haciendo por el bien del futuro de Colombia.